Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Pueden pasar los niños, ahí la profe me hizo traer la señal, me iba a olvidar de vuelta. Pero, cuando comienzan esos cambios naturales, que nosotros los tenemos que educar, los tenemos que canalizar. Y bueno, ustedes saben todo lo que se está dando hoy con esta reforma educativa, con esta transformación educativa. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hermanos, lo voy a decir hasta que podamos decirlo. Y después, cuando esté prohibido decirlo, ahí vamos a estar puestos a prueba, los predicadores. Porque posiblemente, como ya está sucediendo en otras latitudes, puede costarnos nuestro derecho a la predicación, nuestra matrícula. Ustedes saben que el Ministerio de Cultura nos rige, o sea, el Estado, ¿sí? Puede sucederse una persecución, como en otros lugares donde están pidiendo que se presenten los sermones que van a ser predicados. Puede replantear algunos versículos de la Biblia, especialmente lo que hablan en contra de todo lo que implica decir que la homosexualidad es natural y es bueno. Y decirle a los chicos que ellos pueden orientar hacia ahí su vida sexual. Y es una mentira, es un perjuicio. Tanto, tanto, tanta, tanta maldad que le hormonizan, le mutilan sus órganos reproductivos. Y pudimos abrir una arista, un análisis, pero no es el punto ahora. El punto es que tenemos que hablar y tenemos que tener metas en medio de lo que exponemos. Cuando hablamos, aún más fuerte que con nuestras palabras, cuando hablamos con nuestra conducta. Como iglesia no nos vamos a poder callar. En verdad puede llegar el momento, y Dios no nos dio espíritu de cobardía, puede llegar el momento donde va a ser un gran colador, hermano. Así, literalmente, va a salir lo que no es y va a quedar retenido lo que sí es del Señor. Entonces, no hay que tener miedo a la persecución y a los momentos difíciles que se puedan dar en la vida. De hecho, siempre hay momentos difíciles. Muchas veces nos enlutamos, tenemos que despedir a nuestros seres amados, nos enfermamos, las cosas en los negocios no nos salen como queremos. Como siempre va a haber momentos difíciles en la vida y no los tenemos que temer, porque ellos forman parte de nuestro crecimiento como persona. Y cuando digo como persona, te pido que te enfoques como una persona creyente. Y el chico, vuelvo, retomo el ejemplo que quiero dar, va creciendo, ¿verdad?, y ya no le molesta que le hinchen por la compañerita. Él es el que ya se va y comienza a escribir. Bueno, en nuestra época era cartita, ahora ya son WhatsApp y todo eso. ¿Quién estuvo en la época las cartitas y todo eso, verdad? Era otra época, era que te lleve una cartita, era ahí que después venga el retorno, ¿verdad? Ahora es todo muy rápido, va, clink, no hay esa adrenalina de esperar que se tenga que escribir, que el mensajero o la mensajera agarren y lleven a destino y abrir el papelito, ¿verdad? Cosas lindas de la edad propia, ¿verdad? Pero no se pueden casar, ¿verdad? No se pueden casar porque son menores de edad. No está bien que se le diga que tengan relaciones sexuales, no está bien que se le dé preservativo, no está bien que se le diga cualquier cosa si viene un embarazo no deseado, porque vos tenés que seguir estudiando, no podés arruinar tu vida, le dicen, teniendo una persona en su ser, ¿verdad? Entonces le dicen todas esas falacias, esas mentiras, entonces tenés que abortar. Esas cuestiones no están bien, está bien el enamorarnos, está bien el crecimiento, el cambio hormonal, porque cada etapa en la vida genera metas y son hermosas las metas, tenemos que tener metas, porque si vos no tenés metas, ¿para qué querés vivir, verdad? ¿Para qué vamos a vivir si vos no tenés algo por lo cual luchar? Y lo digo de una manera tal vez más profundamente espiritual y bíblica, algo por lo cual sufrir. Y no me refiero a la cachaca, que levanté la mano, que nos sufrió de amor o algo así, ¿verdad? No es eso, porque la carta de los Corintios capítulo 13 dice muy claramente que el que quiera tener una meta, la meta, amar, va a sufrir, porque el amor es sufrido, dice la palabra. Entonces no tenemos que temer a eso. El sufrimiento es como cuando, algunas veces nos dicen los chicos, me duele la pierna y me duele, generalmente más en los huesos de la pierna se suelen experimentar estos dolores, pero nosotros lo que ya hemos pasado y conocemos un poquitito de lo que es la ciencia en relación a observar el cuerpo humano, sabemos que es un dolor de crecimiento. Hasta en eso duele, cuando te crecen, ¿verdad? Los huesos duelen y le decimos que no pasa nada a mi hijo, no pasa nada a mi hija, estás creciendo. Decidle una por la que está a tu lado, las metas, decíle, te hacen crecer. Y el crecimiento, decíle, esta parte no vaya a obviar, el crecimiento muchas veces duele, es más, la mayoría de las veces, decíle. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. Cuando uno prosigue algo, ¿qué cree que le está esperando? ¿Una desgracia? Estamos diciendo, no es lo mismo un sufrimiento propio del proceso de proseguir a una meta buscando una desgracia que padecer algo como los dolores de parto de la mujer y tener después el bebé en brazo. Prosigo, dice, a la meta, al premio. Pero hay un premio supremo, el llamamiento. Todos los seres humanos por naturaleza vamos a trazarnos metas. Ya dije, de manera natural, el crecimiento, el cambio físico hormonal, se van cambiando las metas. Ya no es la prioridad jugar con los compañeritos, ya pasamos a otra etapa de nuestras vidas, cortejo, ¿verdad? Después ya pasamos a otra etapa de nuestras vidas. Había sido el aprendizaje, la escuela es muy importante porque nos está entrenando, nos está dando los recursos, las herramientas para enfrentar lo que ya venimos experimentando, enamoramiento, querer formar familia. Y van sucediéndose las metas, pero no va a haber meta mayor jamás en la vida del ser humano que sentirse llamado por Dios. No va a haber. Tenés que, tenés que verle en tus metas al Señor como Él es. Que no pase lo que pasó con Judas Iscariot que después de haber comido el bocado de la mesa misma del Señor hay personas que están así partiendo el pan, bebiendo el vino. Parece que están ahí de la mesa misma del Señor escuchando la palabra eterna e infalible del Todopoderoso en los púlpitos de las iglesias. Parece que está ahí pero su corazón no está con el Señor. Sus metas no son en el Señor. Y ahí como le dije en Juan capítulo 13 versículo 27 Satanás mismo entra en Judas y él prosigue hacia sus metas. Ustedes saben cómo terminó Judas. Hermanos, voy a sonar muy radical. Vieron que esa palabra ya es casi terrorista. Pero no va a haber más radical que esto. Y es palabra de Dios. Pero nuestro radicalismo es así. Astuto como la serpiente prudentes en otra versión que es la más correcta pero sin malicia. Manso como las palomas. hermanos, hermanas, las metas que tenés en tu vida donde no le observás al Señor como Él dice que es según su palabra son muerte y no son vida. Así de sencillo es. Puedes tener toda la figura de espiritualidad que quieras. a un Satanás se puede disfrazar de ángel del duermo. Y hay mucha gente que puede tener como en la antigüedad sus flecos largos y hacer oraciones largas y tener práctica de ayuno y colaborar para la organización religiosa. Pero su corazón está lejos del Señor. Judas caminó hacia la muerte. Tenés que atender dónde está tu corazón. No sea que te pase lo que sucede también en Génesis 19-26 donde la mujer de Lot miró atrás. ¿Qué significa mirar atrás? Su corazón enlazado a aquello de lo cual Dios te dice vine a liberarte. ¿Y saben? Ese tipo de gente lo podemos encontrar de una manera así. Es fantástico mirar las Sagradas Escrituras en ese contexto de Génesis 19-26 a ese tipo de gente cuando está en medio de la congregación porque la esposa de Lot estaba en la casa de Lot y Lot era el sobrino de Abraham y Lot era monoteísta. Él estaba enseñado en la verdad absoluta de que Dios es uno. Por eso él es sacado de ese sistema y la mujer de Lot queda enlazada en su corazón y la gente y la gente que está enlazada en su corazón a aquellas metas que no provienen del Señor siempre están rezagadas. No se inviscuyen. No toman parte. ¿Quién se quiere casar con un hombre o con una mujer que no se hace responsable de su casa de sus hijos? Queremos gente comprometida con la crianza con la protección con la provisión y el sustento de los hijos. ¿Verdad? Si no sucede eso ¿qué pico te pasa mi amor? ¿Te importan más los amigos? ¿Te importan más y nuestros hijos en qué lugar de la prioridad está en tu corazón? Vamos a decir así también podemos ver que ella caminaba a espalda de Lot y ¿qué sucedió? Se convirtió en una estatua de sal. Algo que no avanza. Decirle por favor que está a tu lado tenés que avanzar decirle hacia tu meta. Pero hay que tener metas ¿verdad? Solamente o solo las metas que son conforme a la palabra de Dios valdrán la pena en tu vida. Porque podemos estar seguros que el corazón de Dios va a estar involucrado ahí. Te repito las metas que son conforme a la palabra de Dios hacen que tengas una alianza con Dios que Él esté involucrado en lo que es tu caminar tu vida. Recuerden por favor cuando Pablo perseguía o Saulo en aquel entonces perseguía a la iglesia ¿qué le dice el Señor cuando le hace ep alto? ¿qué le dice? ¿por qué persigues a mi iglesia dice? O no dice más bien ¿por qué me persigues? La gente que vive conforme a la palabra de Dios el corazón mismo de Dios está en medio de sus alegrías de sus tristezas de sus metas las metas que no que no son conforme a la palabra de Dios al final por más que puedas alcanzar metas en la vida no tienen estas la capacidad de generar verdadera sensación de victoria plenitud mucho menos nunca generan contentamiento ni puedes experimentar la paz y el gozo que solamente vienen de la mano del Señor el Señor dijo mi yugo es fácil ven cuando hay un yugo que quiere decir la figura es muy gráfica es lo que se le pone al animal para poder dominarlo por el que tiene la rienda tus metas conforman la palabra del Señor en ese contexto dice que son tu garantía de paz pero tienes que tener un corazón humilde y obediente para que la palabra de Dios sea la que evalúe tus metas está mal o está bien que bailemos está bien porque va a estar mal que bailemos David danzó cuando el arco de la alianza llegaba ahora que te hace bailar es el tema verdad hermanos músicas promiscuas movimientos desordenados que generan a la lascivia a la codicia sexual para los que miran eso no está bien no hace falta que les diga verdad pero lo tenemos que decir porque hasta hoy en día los cristianos están bien con que me vaya al concierto de fulano de mengano y vos decís cómo puede preguntar eso y como a un niño tenés que volver a explicarle dos más dos cuatro uno por uno uno dos por dos es así tenés que dibujarle otra vez como el señor lo hizo también con nosotros como a niños una y otra vez para que sus metas estén verdaderamente encauzadas hacia lo que al final voy a motivar esta expresión desde el corazón no con falsedad desde el corazón valió la pena las metas que son conforme a la palabra del señor siempre 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 van a provocar tu santificación siempre vos no podés tener una meta que te vaya extraviando del señor vos no podés cantar tan 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 lindo que de repente ya te encontrás cantando cualquier disparate no podés bailar tan 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 lindo que de repente comenzás a bailar para la lascivia no podés producir tanto 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 dinero que de repente comenzás a ser un servidor del dinero todas las metas que vos tenés todas las que tienen que estar en tu vida como tu razón de despertarte cada nueva mañana tienen que tener este filtro ah es de Dios o no es de Dios se santifica o no las metas que son conforme a la palabra del señor siempre le tienen en cuenta al prójimo o si no pues vivimos un hedonismo y nos entregamos a esta falsa psicología que hoy se predica en los consultorios donde vos sos el centro del mundo deciden a un poder que está a tu lado decirle vos no sos el centro del mundo deciden si pensás que sos el centro del mundo estás muy equivocada muy equivocado deciden no caigas como Satanás que fuerte ¿verdad? poner las cosas en los ojos de los hombres y no en las cosas de Dios fuerte ponernos nosotros como el centro de todo no vamos a tener la capacidad de engendrar una meta bíblica todos nuestros logros todos nuestros todo aquello en lo cual nosotros prosperamos le tiene que tener en cuenta al prójimo y el círculo de afectación donde influenciamos más siempre va a ser familia entorno de amistades laboral iglesia todo y se va abriendo ¿verdad? pero esa gente que te ve día a día esa gente con la cual vos te levantas esa gente tiene que ser la primera bien afectada por que alcanzas tus metas y consecuentemente todos los que te rodean ¿verdad? amarás a tu prójimo como a ti mismo dice la palabra del Señor por supuesto también toda meta que es conforma la palabra de Dios busca glorificar a Dios y no a los hombres dice si pues coméis o bebéis primera carta a los corintios capítulo 10 versículo 31 vieron comer y beber el Señor habla siempre y las sagradas escrituras hablan siempre en este contexto con esas cuestiones más básicas que hacen a la vida del ser humano dicen no te vayan a preocupar por lo que vas a comer por lo que vas a vestir esas preocupaciones tienen la gente que no creen en Dios vos no podés ser igual a ellos porque esas son cuestiones que vienen por añadidura si tu meta principal es buscar primero el reino de Dios su gobierno y cuando decimos su gobierno ¿qué? que vos te pongas bajo la autoridad mía como pastor y bajo las ordenanzas que nosotros damos como iglesia sin observar la Biblia no su reino es su palabra y lo que su palabra demanda de nosotros y no como una carga pesada repito mi yugo fácil ligera mi carga cuando te sentís cargado cuando te sentís fatigado estás viviendo para vos tu vida no se está proyectando en glorificar a Dios no es tu principal proyecto a todos nos pasa yo también me canso me fatigo muchas veces pero son esos momentos donde estoy como se suele decir la persona está ensimismada uno solamente observa lo que sueña o hacer cosas lo que siente sentir cosas lindas ¿verdad? y eso lo hace todo el mundo eso lo hace todo el mundo ¿qué demás pico tenemos nosotros? ¿para qué predicamos un Dios que hizo los cielos y la tierra? que conoce la infinitud y a las estrellas a cada una por su nombre y que la creación misma es solamente un destello de su gloria y que envió a su unigénito para que muera por nosotros en la cruz para que vivamos nosotros como si fuese que nunca Dios se hizo hombre en favor de nuestro rescate en favor de nuestra razón de vivir o sea de nuestras metas la mujer de los miró atrás ¿verdad? nosotros podemos o no podemos mirar atrás podemos muchas veces es muy lindo mirar atrás la motivación por la cual miramos atrás es lo que importa la motivación de la esposa de Dios era la incorrecta nosotros no podemos mirar atrás como deseando volver a aquello de lo cual el Señor nos rescató nosotros tenemos que mirar atrás como por ejemplo el apóstol Pablo el más pequeño de los apóstoles el peor de los pecadores como un abortivo perseguidor de la iglesia dejate de hinchar es algo que nos da gusto recordar cuando él se perseguió de la iglesia ustedes piensan que mientras él escribía no se acordaba que él sostenía la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban claro que le venía a la mente pero cuando nosotros nos recordamos de las cosas pasadas no tienen que ser para amargarnos no son para condenarnos porque lo que estamos en Cristo Jesús dice la Biblia para esa gente no hay ninguna condenación cuando vos te acordás tanto para ser seducido por el pecado como para sentirte en derrota créeme que no es el Espíritu Santo pero cuando recordás como Pablo tu pasado recordamos lo hacemos para dar esperanza a la gente para empatizar para decir wow si este el peor de los pecadores el más pequeño de los ministros es la palabra que perseguía la iglesia Dios le usa así porque no conmigo verdad entonces si podemos recordar pero tenemos que atender con que motivación lo hacemos tiene que ser para testificar del poder de aquel que nos llamó o sea que si hay un llamado tus metas tienen que ir de la mano entonces mi hermano mi hermana querida tener metas para tener metas tenés que proyectar sí o sí tenés que proyectarte tenés que planificar literalmente voy a utilizar el pasaje que está ahí en en Lucas capítulo 14 versículo 28 donde habla del contexto literalmente el contexto es de lo que implica ser un llamado caminar para Jesús caminar con Jesús este contexto este pequeño trazo que voy a leer termina lo diciendo no puede ser mi discípulo quien no puede ser el discípulo de Jesús el que no proyecta su vida en lo que implica testificar de él leo Lucas 14 versículo 28 porque quien de vosotros queriendo edificar una torre la torre es tu vida son tus proyectos son lo que querés alcanzar me gustó esta expresión una vez la escuché al pastor Adolfo ahora no sé dónde habrá sacado pero dice cuando haces tu meta apunta a la luna total si fallas por lo menos vas a caer entre las estrellas no vaya a apuntar abajo apunta ahí y que Dios se encargue porque Dios esto si es bíblico dice Dios sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos las metas que son en Dios mi hermano querido nuestro proyecto de vida que son en Dios va a ir mucho más allá de lo que vas a poder comprender que pudiste haber alcanzado y ahí yo puedo comenzar a hablar de mi testimonio pero no me quiero desenfocar tanto hablando de mí hasta puedo llegar a parecer medio jactancioso hermano y la alabo al Señor porque todas estas metas y estos proyectos alcanzados lo está haciendo en este vaso de barro ¿qué quiero decir? a pesar de que puedo comenzar a enumerar a enumerar a enumerar a enumerar las cosas que el Señor me ha permitido contemplar en medio de este caminar con Él que llevo me desanimo envidio ¿sí? asqueroso es tengo tendencia a competir ¿sí? de compararme quiero decir con otra gente de mirar lo que uno posee y comparo con lo que yo tengo así de absurdo en mi naturaleza caída no sé si yo nomás soy levanto un nombre así el Señor aquí para que la gente pueda decir cualquiera ya puede predicar yo también puedo predicar ¿verdad? si uno tiene esas luchas pero todos tenemos ¿por qué? ¿por qué piensan que está escrito en el Salmo? alma mía alaba al Señor ¿en qué contexto? no olvides ninguno de sus beneficios ¿en qué te benefició Él? me benefició en que supero la envidia supero la competencia camino la gente no se da cuenta si yo no lo digo la gente no se va a dar cuenta porque es el Señor el que me sostiene porque es la meta suya la que sostiene también mi corazón y al mismo tiempo yo tengo también deseos pero proyectos en mi vida cualquiera que quiera edificar una torre no se sienta primero y calcula sus gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla en un momento dado voy a sonar muy místico pero a mí me encanta y para el que quiera ser estimulado en la fe le puede servir ¿a qué me refiero? hablando yo con el Señor le digo Señor yo quiero ser tu voz y siendo así que el Señor me dice en mi corazón está seguro pero así una conversación hermanos está seguro lo que pedí y cuando yo escucho desde mi corazón no audiblemente pero en esa conversación que es un acto de fe es un acto de fe la gente puede decir que me sugestiono mil cosas yo lo tomo por la fe mi Dios es vivo no es como la estatua que tiene en boca y no habla más no tiene y no tocan nuestro Señor habla ejecuta su voluntad dice verdad en ese contexto del Salmo 115 y yo diciéndole al Señor que quería hacer su voz y Él me decía atendé lo que estás pidiendo ¿verdad? ¿estás seguro lo que pedí? pero se abrió así muchas cosas yo entendí en esa expresión que en mi corazón yo estaba recibiendo de parte del Señor por la fe y me dio miedo y les digo ¿por qué me dio miedo? porque sabía que iba a tener consecuencias ninguna meta que vos tengas para glorificar genuinamente al Señor aquí en la tierra va a quedar así no más ¿por qué piensan que Pablo hablaba de milicia? hablaba de armas que son espirituales espirituales hablaba de armadura ¿por qué? ¿por qué piensan que el apóstol Pedro dijo vuestro adversario anda buscando como león rugiente a quien devorar? porque hay una guerra espiritual ¿cómo querés construir tu vida? ¿cómo querés construir tu vida? ¿estás calculando? ¿o querés ser un cristianito mediocre motivo de burla? porque no estás poniendo un cimiento y no estás poniendo todo lo que implica la edificación de lo que tenés como proyecto de ser un reflejo del poder y de la gracia de Dios versículo 29 dice no sea que después que haya puesto el cimiento decimos yo creo en Jesús y no puede continuar caminando no puede acabar lo que inicia todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él fíjense siendo otra vez mención de la guerra diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar versículo 31 acá digo o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil y si no puede cuando el otro esté todavía de lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz nosotros no vamos a estar en paz nunca con las tinieblas acá tenemos que interpretar correctamente nosotros nuestro príncipe de paz el único que va a dar paz genuina al creyente es el gobierno de Jesucristo en nuestros corazones de la mano del Espíritu Santo obedeciendo la Biblia no hay otra forma hermanos amados vuelvo a mi ejemplo que quise y que estoy transmitiendo en ese momento cuando tuve miedo en mi oración cuando el Señor me decía atende lo que me estás pidiendo no me anima a decirle que quería seguir me quedé triste me quedé triste como me sentí realmente como un cobarde pero no me animé a decir no me hacía onda porque no sé es tan real hermanos lo que yo así sentí que implicaba y y no me animé pasó el tiempo la verdad que no recuerdo exactamente cuánto habrán sido pero habrán sido un par de años tal vez tres recuerdo que ya estábamos acá en acá en Rodó y odontólogos y estábamos en un tiempo de ayuno y oración orana no te va a venir mal un ayuno para que pongas delante de Dios tus metas entre paréntesis estábamos en un tiempo de ayuno y oración y en un momento dado comienzo yo a tener así una experiencia espiritual muy linda verdad aunque muy impactante también en mi humanidad de la palabra de Dios verdad mi corazón quiero hay cosas que no hace falta que la hablen la guardo así en mi corazón porque porque no son verdaderamente necesarias decirla pero en ese momento de dificultad que yo estaba entendiendo que iba a ser la dificultad de los que predican pude entender así en ese momento espiritual que la mano de Dios interviene recuerdan Saulo Saulo porque me persigues la mano de Dios interviene sea que vivamos o que muramos vamos a glorificar o no le dijo Jesús a Pedro anunciándole con que muerte habría de glorificar a su Señor y pude entender que la mano del Señor estaba en medio de esas dificultades y cuando pude entender eso el Señor me hizo recordar te acordás lo que me pediste allá porque me concentré como Pedro en las tormentas y en un momento dado Pedro se hundió caminó sobre las aguas es algo imposible es algo imposible físicamente entonces si decimos que Dios que inspiró las Sagradas Escrituras y permite que pasajes como estos estén ahí para inspirar nuestra fe es pico tan osado o descabellado creer que alguien alguien que le quiere servir va a tener una conversación con su creador con su hacedor que se manifiesta como papá como padre y quité mis ojos del padre y puse los ojos en la problemática y no me animé a avanzar pero Filipense 1.6 que dice aquel que empezó él empezó lo que nosotros vivimos hermanos él no empezó lo que empezó la buena obra él se encargará de perfeccionarla de que vayamos alcanzando metas hasta el día del Señor toda gran meta que tenés en tu vida siempre está precedida de pequeñas metas que van siendo conseguidas yo tuve metas de oración comencé a orar comencé a ejecutar una vida de oración en un momento va a parecer que se trunca ahí ¿verdad? pero el Señor fue lo que empezó eso en mi vida y seguí orando hasta que me acuerdo en este lugar estábamos arrodillados aquí y ahí cuando me concentré más en él que en la problemática dije Señor quiero ser tu voz y en el año 2012 me estaban apartando como pastor en esta casa son cosas muy secretas hoy ya pasados los años los hablo porque quiero ser útil en todas todas las cuestiones que el Señor conforme a su palabra me permite vivir como su siervo en esta casa para poder estimularlo a que ustedes tengan también sus metas con el Señor decidí dejar y no te estoy diciendo que eso sea lo tuyo ¿verdad? porque también eso yo lo planifiqué con el Señor decidí dejar mi oficio porque tengo un título universitario ¿verdad? y el oficio que tenía en aquel entonces para dedicarme a predicar y miren que es un conflicto la gente habla muy ligeramente así de que quieren robar los diezmos y toda la historia el Señor se apiada de esa gente que habla así pero para mí por lo menos fue un conflicto ¿en qué sentido fue un conflicto? porque yo ya venía sirviéndole al Señor años en medio de la iglesia y nunca me dio ni un guaraní no entraba en mi cabeza porque siempre fuimos enseñados que tenemos que trabajar y producir y siempre en mi meta cuando cumplí 18 años desde los 18 años terminaba el colegio y ya comencé a trabajar ¿recuerdan metas, etapas? recuerdo que mi primer sueldo yo decía que le iba a comprar cosas a mi madre y todo eran metas, etapas ¿y cómo después en un momento dado dejar lo que te preparaste con lo que estabas ganando el sustento para tu casa? para vivir de la iglesia me costó no sé a mí me costó era orgullo llamarle lo que fuese yo no quería tampoco que la gente diga no sé le sostiene son tantas cosas y después si escudriño 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 más todavía ¿qué pasa? pónganse un poco en el lugar de nosotros vuelvo a decir la problemática de la tormenta no la mano del que nos sostiene para caminar sobre ella ¿verdad? ¿qué pasa si de repente comienza una persecución? ¿qué pasa si el Estado nos confisca todo lo que tenemos como organización? ¿quién me va a agarrar a los 46 años si hace prácticamente no sé más de una década yo ya no estoy en el oficio soy un hombre grande yo me quedo ahí alguien se va a tener que apiadar al comprarme un carrito y hacer hamburguesa un tiempo y esa hamburguesa algo y voy a estar otra vez con la columna desviada ¿verdad? y toda la historia pero algo voy a tener que hacer porque todo puede desaparecer así o no dice la plata el que confía en el dinero es un necio en su corazón porque le pueden salir alas como las águilas y dejar de estar ahí no puedo yo quitar de mi mente que mi meta es hablar de él no ser sostenido solamente ¿verdad? esas son añadiduras de tener una meta superior tu llamado no podés hermano hermana por amor a Cristo no podés ir a trabajar solamente por el dinero que miserable que es tu vida tenés que disfrutar le voy a mi hermano por ejemplo vos que sos peluquero vos tenés que decirle hablarle de Cristo ¿verdad? con una música una palabra tuya bastará para sanarme y como era contador en la contabilidad no podemos hacer esto ¿por qué? y porque es mentira es evasión de impuestos aparte entre paréntesis soy solidariamente responsable contigo no viene el fisco encima y te fundimos y me fundo yo pero el otro contador me conseguía igual y pagaba mucho menos perdés cliente perdés cliente pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? un factor que ustedes van a poder observar en la vida de la gente que no le tiene a Jesús como supremo llamamiento como el enfoque de todas sus metas es la falta de contentamiento ¿por qué piensan que la gente roba y sigue teniendo y sigue robando y sigue teniendo? no se puede saciar porque sus metas no tienen la capacidad de generar paz y gozo en medio de sus corazones nosotros tenemos que evaluar lo que significa verdaderamente tener a Jesús en medio de nuestras metas porque así como dice el versículo 33 cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo tenemos que enfocarnos en lo que nos ayuda a avanzar ¿qué quiere decir eso? ninguno que poniendo su mano sobre el arado enfocado imagínense si el que va tomando el arado mira hacia otro lado va a ser un fracaso esa siembra tiene que seguir un patrón para que la tierra sea bien aprovechada ninguno que tomando el arado mira atrás es apto para el reino no podemos enfocarte en Cristo y estar teniendo tu corazón más tu pasión me refiero a esos anhelos esos pensamientos que son así esos arrebatos porque 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 tenés el ejercicio de disfrutarlo y estés más en eso que en el Señor por eso que es precioso cuando dice 10% de tu bien por eso lo que es precioso cuando dice oraciones tres veces al día no es la religiosidad está diciendo un orden está diciendo que tomes autoridad sobre tus pensamientos sobre las líneas de tu vida vos no podés tener metas en tu vida si no las proseguís y como las proseguís planificando apartando tiempo no podés decir que vas a ser un buen cristiano te vas a engañar como un futbolista que no se quiere ir a entrenar diciendo que un cristiano va a tener una vida metas que lo santifiquen sin tiempo de oración sin estar meditando sobre lo que hace conforme a la Biblia autoevaluándonos en medio de tus metas nunca tus metas que son conforme al Señor el enfocarte en ellas te tienen que separar de tu familia porque hoy en día la gente está teniendo como meta la posesión tener bienes esa es la meta de la gente tener esto esto y esto y esto pero es para mi familia no, no, no créeme créeme que hablo con gente mayor que pasó su vida trabajando y dándole tal vez los mejores recursos la mejor educación los mejores juguetes la mejor ropa a sus hijos pero no pasó tiempo con ellos escúchenle a los ancianos que son sinceros y te van a decir si puedo retroceder la película me quedaría con mis hijos especialmente ¿saben quién nos dice? por favor hermana tener predisposición en tu corazón lo dicen las mujeres sabemos que hoy por la inestabilidad y el discurso este que el enemista entre el hombre y la mujer que generan una enemistad como una competencia teniendo que ser la alianza más poderosa más parecida al reino de Dios que engendra vida la mujer yo no puedo depender de él que torpeza que hemos abrazado y por eso nuestras metas no son conformes al Señor los hombres también tenemos que hacerme la culpa porque en Efesios 5 21 dice someteos unos a otros en el temor del Señor como una mujer que ni siquiera sabe que su marido cuánto gana va a confiar en él si no tiene la capacidad de decirle ahí hay como se le hemos decía hay gato encerrado que por qué tu mujer no va a saber cuánto ganas porque ella no se va a alegrar si ella tiene que ser la administradora vamos a conocer el proverbio capítulo 31 donde habla hacia dónde tiene que proyectarse la mujer que primero está ella en su casa porque la mujer es una figura de la iglesia también hermano porque la mujer es como un puente entre los hijos y el padre si ella es una mujer sabia cuando llega el padre ella sabe canalizar el amor el cariño de él hacia ellos pero si solamente le impulsa para que saque el cinto y comience a plaguearse es una delicia la función que tienen como dijo alguien verdad el hombre es la cabeza pero nosotros nosotras dijeron las mujeres verdad somos el cuello pero ustedes saben que hay una delegación de autoridad en la vida de la mujer no para que se enseñe eso del hombre para que sea idónea en la forma en la cual el hombre puede percibir atiendan lo que Dios le dice en un momento dado por favor mujeres evalúen sus corazones para que tengan hijos sanos en su proyecto de vida en sus metas de formar familia por cuanto oíste la voz de tu mujer dice Dios a quien a Adán en que sentido oíste la voz de tu mujer para que tu me obedezcas no dice así para que tomes del árbol que yo te mande están entendiendo la voz de Dios la voz de la mujer a quien lo obedeció a la voz de la mujer no compitan sean lo que son una bendición para el hombre una mujer de Dios edifica su casa o con sus propias manos la una mujer tiene la capacidad de sacar el mayor potencial de su marido que ni su marido sabe que tenía es así no estamos para competir estamos para tener metas juntos tenemos que cuidar esos aspectos identificar los obstáculos que nos que nos tropiezan la pereza por ejemplo en medio de nuestras metas Proverbios 24 30 dice pasé junto al campo del hombre perezoso falta de carácter junto a la viña del hombre falto de entendimiento y es aquí que por toda ella había crecido espinos no atiende tiene malos hábitos tiene malas costumbres tiene vicios conductuales habían crecido espinos dicen retomo aquí ortigas habían ya cubierto su faz esa gente que ya es descarada que ya no puede más ocultar su mal genio su pereza y su cerca de piedra estaba ya destruida no tiene límite de protección la palabra no es lo que rige sus decisiones miré y lo puse en mi corazón dice la sabiduría del proverbio lo vi y tomé consejo un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo la mano ahí otro poco para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado ¿de qué te sirve trazar metas y no lanificas y no ejecutas? nos convertimos en gente fantasiosa que podemos pasar horas enfrente de series viviendo la idea de la novela en vez de alcanzar las cosas que Dios dice que nosotros nacimos para alcanzar la falta de espiritualidad uno de los obstáculos para nuestra meta primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 dice no améis al mundo una persona espiritual jamás se va a ir en el concierto donde se le denigra a la mujer hermano como el concierto y lo voy a decir hermanos ¿saben por qué lo voy a decir? porque bendigo la vida de ese hombre y le pido al Señor que se arrepiente no se lo usa un hombre ¿verdad? pero ustedes saben se llama tapitiñaña ¿sí? ¿verdad que saben? eso para los paraguayos después vamos a pedir que se ponga la traducción para lo que están viendo en el extranjero si tu corazón es atraído ya en esa alevosía porque esa ya es una alevosía no hace falta ser profeta siento que estás en la carne hermano hermano ¿vas a encontrar una manzana en una planta de naranja? no por sus frutos los conoceréis no pidan higos al abrojo falta de espiritualidad el que ama al mundo no ames al mundo ni las cosas ese es un mandamiento para que te enfoques para que no seas desviado ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él ¿qué quiere decir eso? no te dejaste seducir te resististe cuando él te decía hablan de mí yo voy a estar contigo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida parece que vemos esos escenarios mientras se leen estas porciones no provienen del Padre sino del mundo y el mundo ¿qué dice ahí la Biblia? ¿qué pasa con el mundo? pasa pasa los que quedan son los proyectos firmes en la palabra pasa así como cuando nos enamoramos en la primaria en la secundaria me enamoré escuchaba la música de José Luis Perales tropecé de nuevo y con la misma ¿conocen ese? y lloraba y no era fingido lo sentía sentía que si esa chica salía de mi vida se terminaba mi vida adivinen que no terminó mi vida no terminó mi vida porque ninguna persona es tu Dios ninguna posesión es tu Dios uno es tu Dios y él puso una compañera a mi lado con la cual he aprendido a madurar en saber lo que es amar en el ejercicio de saber entregarme como hombre no veo mi vida sin ella y aquellas emociones fueron reales yo no las fingí pero pasó el mundo su buena gloria todo pasa sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre va a haber memoria de como proyectaste tu vida conyugal filial laboral va a haber memoria no te estimula eso a hacer lo correcto de saber que hay un supremo llamamiento como habíamos leído el cual Dios mismo va a ser el que nos va a estar premiando tenemos que aprender de nuestros errores perdonarnos a nosotros mismos salir adelante tenemos ya 20 años de casado con mi esposa lo digo con así con el amor de Dios bajo la gracia y el perdón de Dios me tengo que perdonar nunca la gente sabe nunca festejamos nosotros aniversario ¿saben por qué? porque vamos a cumplir 20 años de casado y mi hija Gabriela que es mi clon mi muñeca es mi vida ahora pasó al tercer año de arquitectura es mi muñeca hermano ella tiene 22 entonces para no estar explicándole a la gente ¿cómo ella tiene tanto y usted? ¿cuántos veces que están casados y la gente comienza a ver a sacar su abaco ahí y ¿cómo fue? ¿y en qué lugar se enamoró de ti? y comenzaba a explicar aparte que nos casamos por civil ¿verdad? en el 2003 y en el 2005 recién delante del Señor porque el Señor iba ordenando todo Gabriela fue nuestro cortejo entró así la preciosa hermosa así miren recuerdo que teníamos así vamos a hacer en medio de la ceremonia la figura de las velas una vela la tenía yo y otra Luzma ¿verdad? y en un momento dado Gabriela tenía así una vela más grande y teníamos que encender esa vela que representa cuando yo apagaba la mía y Luzma la suya que representa el matrimonio morir al yo y el nosotros y Gabriela la aplicó ahí también tipo cumpleaños a pavo le mató ahí a su papá y a su mamá todas así se rieron fue un momento hermoso y ella decía ¿cuándo nos casamos? ¿cuándo nos casamos? porque ella se acercaba a la fecha y ella entendía que estaba por cumplir cinco años en el año 2005 nuestra muñeca y aprendimos y pedimos perdón porque cuando ella iba entendiendo también lloró no da gusto no lo quiero tomar ligeramente porque el corazón de mi hija pero espero que te sirva porque te abro cosas muy íntimas de mi hogar de mi familia de mi historia para la gloria del Señor y para beneficio de tu alma no da gusto entender de que no fuiste buscado de que no fuiste planificada pero Él sí a Él no se le escapa nada y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y Él se encarga de que nuestras metas hablen de su gracia de su perdón inmerecido y nosotros tenemos que renunciar al orgullo y perdonarnos también a nosotros mismos para escapar de toda esa lascivia de todo ese desenfreno de toda esa mentira que tanto tiempo nos tuvo con metas falsas perdonarnos y perdonar también a los que nos fallaron cambiar lo que tiene que ser cambiado siete veces cae el justo pero la Biblia dice ahí en Proverios 26, 16 Él se vuelve a levantar Dios nos levanta esa es la esperanza que tenemos tenemos que atender vuelvo a decir para qué miramos atrás para desear el pecado o para testificar de dónde el Señor o de qué pecado el Señor nos liberó y por último tenemos que disfrutar el camino de nuestros proyectos tenemos que disfrutar tiene que ser un ejercicio el saber que estás viviendo para Él voy a leer un pasaje ahí glorioso que está y con este pasaje termino de Filipenses capítulo 3 donde el apóstol Pablo hasta pone sus padecimientos mirando aquel día el día de la resurrección el día de nuestro encuentro el día que nos espera hermanos el día que nos espera ayer ayer le estuviste enterrando a tu mami nos espera el reencuentro nos espera vamos a estar todos ahí todos los que han confiado en el nombre del Señor y creemos que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día todos nos levantaremos ¿para quién corriste tu carrera? ¿a quién le vas a dedicar tus metas? vamos a poder decir cuando estemos delante del Señor mira Señor ahí en el cielo donde todo es santo porque el que es santo 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 lo ha santificado vamos a poder decir mira Señor esto yo lo conseguí y que Él diga bien hecho buen siervo y fiel y te entregue tu premio y vos entiendas que cuando Él te entregó ese premio entiendas que todas tus metas conseguidas fueron solamente conseguidas porque Él estuvo contigo y como los ancianos arrojemos otra vez a los pies del Señor entendiendo que Él fue el que nos perfeccionó hasta ese día Filipenses 3 versículo 7 pero cuantas cosas eran para mí ganarse las estimo por pérdida por amor a Cristo enamorátena enamoráte correctamente enamoráte correctamente todo lo restante se santifica beneficia a los que nos rodean y glorifica al Señor enamoráte todo lo que Pablo era y hermanos podemos decir rápidamente entre paréntesis era un tipo irreprensible ante la ley tenía una ciudadanía hebrea ¿verdad? era de la tribu de Benjamín por las dudas tenía pasaporte romano hermano era del movimiento de los fariseos él era una persona que tenía todo un contexto social para ser un próspero en su sociedad y él dijo lo estimo todo por pérdida porque Cristo me enamoró versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia tus metas tienen que ser excelente en el conocimiento de la palabra de Dios por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor quien manda vos o él quien pone las metas cuando Pablo recibió que Jesús era el que la había detenido automáticamente él preguntó ¿qué quieres que haga? bendecime a esta meta bendecime a esta meta bendecime a esta meta Señor ¿no te acuerdas de mi mirana un poco? parece que no me escuchas ¿dónde estás? ¿será porque yo nomás me imaginé que vos existías o qué es lo que tengo que no me miras? ¿por qué no me querés? ¿por qué a todo el mundo le da? bendecime a esta meta bendecime alguna vez preguntaste Señor ¿qué quieres que haga? nunca vas a experimentar más paz y gozo que si estás atento a lo que él te va a decir continúa diciendo por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura no es que fue un drogadito un delincuente no, no, no ustedes saben lo que acabé de decir lo tengo por basura en comparación de lo que es ganar a Cristo tus metas tienen que ser de esta manera me voy a encontrar con él y ser hallado en él leo el versículo 12 voy terminando que pueden pasarlo de la alabanza por favor no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido metas alcanzadas para aquel que te alcanzó primero porque nosotros fuimos asidos agarrados comprados en amor por Cristo Jesús Señor nuestro versículo 13 hermanos yo mismo no lo pretendo o no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante puedes decir conmigo prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es el nuestro Señor Jesucristo amén quiero invitarte a que te pongas en pie vamos a terminar esta noche alabando al que es digno y hace de este momento un momento de consagración de tu corazón quisiera pedirte luego que que puedas cerrar los ojos y le pidas perdón al Señor si tenés mucho tiempo al menos en el cristianismo y nunca le preguntaste que esperas de mí y que este año próximo el 2023 sea un año que empieces haciendo lo que por fe crees que Él te está pidiendo por fe creyendo que Él te va a sostener y por fe creyendo que Él te va a premiar Él se va a encargar de que tengas todos los recursos para que puedas proseguir no temas los cobardes incrédulos dice parece que van de la mano los cobardes incrédulos dice el libro de Apocalipsis no heredan el reino no temas no estamos solos si vamos a tener temor yo les abrí también mi corazón pero el Señor se encarga de eso porque Él nos dio espíritu de cobardía no vayan a planificar tu vida sin pensar en las almas no hay nada más glorioso que poder ser útil para que un alma escape del pecado recibiendo a Jesús como su Señor nada en esta vida si ganas dinero sea para ganar almas no te olvides si tenés hijos que tus hijos sean consagrados para ganar almas tu matrimonio para ganar almas rescatar familias tus éxitos si sos futbolista para ganar almas para que en el momento donde se te pregunte tu secreto cuentes quién es el que trazó las metas en tus corazones y te ayudó a alcanzarlas ganar almas porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdieres su alma en este momento cerra tus ojos y decirle te entrego mi alma decirle por favor te entrego mi alma mi vida y mi corazón mírame por favor perdóname si estoy viviendo para mí quiero crecer madurar háblame direccióname dime lo que tengo que hacer y yo lo haré creyendo que me sostendrás lo haré no 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 Gracias por ver el video